¿Qué te parece si hablamos un poquito de la astrología? Sobre todo, dar una definición un poquito más entendible para las personas que nos puedan estar escuchando o viendo. Y sobre todo, me interesa que las personas que lo escuchan se den cuenta realmente del uso práctico que tienen o que pueden tener con esta ciencia. Empezaré por hacer unas distinciones entre lo que es la astrología y lo que comúnmente se conoce como la astronomía, que es la ciencia exacta. A diferencia de la astronomía, la astrología es una ciencia más bien de tipo abstracto. La astronomía, pues todos lo sabemos, se trata de medir efectos físicos como pues distancias, magnitudes, volúmenes, ciclos, movimientos que tienen absolutamente todos los planetas, todos los sistemas solares, todo lo que existe en nuestro universo y que queda registrado bajo la ciencia que conocemos nosotros, precisamente como astronomía. La astrología, en cambio, trata de estudiar el efecto fisiológico, filosófico, del aspecto psicológico, absolutamente sobre todo lo creado aquí en la Tierra. Es decir, que la astrología influye no solo sobre los seres humanos, sino que así mismo influye sobre el reino mineral. Por ejemplo, tú sabes que hay cuarzos que se identifican con un signo determinado, con un color, con una nota musical. Asimismo, dentro del reino vegetal hay plantas que pertenecen o se identifican con un determinado signo del zodíaco. Pero los que más conscientes o más susceptibles a sus efectos, pues somos indudablemente los seres humanos, desde que tenemos capacidad de sabernos, de sentirnos, de saber que existimos. Ese es un atributo únicamente que los seres humanos tenemos en virtud de que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Entonces, la astrología para mí, más allá de una ciencia exacta, es una especie de superciencia, porque nos permite conocer a través de la carta natal todo el potencial que tenemos como seres humanos. Hay muchísimas definiciones y, sobre todo, hablar de los orígenes de la astrología, como todas aquellas ciencias que se dice que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Pero al menos la astrología como nosotros la conocemos, como llegó a nuestros días, pues tiene mucha influencia primero de los calderos y así mismo de los árabes. Por ahí hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la posición de los signos del zodíaco en relación a las constelaciones. Por ejemplo, ahorita, gracias a la mutación del eje terrestre, se dice que no hay una coincidencia entre las posiciones del Sol como se manejan actualmente. Por ejemplo, ahorita, en la fecha que estamos, el Sol está transitando por el signo de Pisces. Sin embargo, en relación a las constelaciones, pues te dicen que el Sol no está ahorita en Pisces, sino que está en el signo de Aries. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es que hay una confusión entre lo que es la astrología y lo que es la astronomía. Hay dos tipos de astrología. Una que es sideral, que precisamente está relacionada con las posiciones que observa el Sol, la Luna y los planetas en las constelaciones. Y otra es la astrología que se conoce como tropical, que es la que está más difundida y esa está basada en signos. La diferencia es que las constelaciones, pues son las agrupaciones de estrellas, tal como nosotros las conocemos y que le han puesto nombres sobre todas las principales que rodean o que parece que están en lo que es la eclíptica en relación a nuestro planeta. Y las constelaciones, pues las más importantes las conocemos, que precisamente los signos del Zodíaco llevan los mismos nombres. La constelación de Aries, de Tauro, de Géminis, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de signos en la astrología, no estamos hablando de las constelaciones, sino de segmentos imaginarios en los cuales se ha dividido esa eclíptica de 360 grados, ya que estamos hablando de un círculo, donde se ha dividido en 12 secciones. Cada una de ellas lleva precisamente el nombre en relación a una de las constelaciones, pero los signos son segmentos imaginarios, por eso se le llama Zodíaco mental. Desde este punto de vista, el Sol, aunque desde el punto de vista de las constelaciones esté ahorita en Aries, sin embargo, desde el punto de vista de los signos del Zodíaco, el Sol está transitando por el signo de los peces. Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, déjame decirte que, ¿cuál es lo que nos puede brindar la astrología con más certeza? Por ejemplo, a cualquier lugar que yo quiera desplazarme, a donde yo quiera ir, vamos a suponer, yo estoy aquí ahorita actualmente en el puerto de Ensenada, por cierto, que es bellísimo, y vamos a suponer que yo quiero ir a Guadalajara y voy a hacer un viaje por tierra o a lo mejor por aire, pero necesito saber el punto de partida y hacia dónde quiero llegar para elegir posiblemente la mejor ruta o la agencia de viajes que a lo mejor me va a brindar un mejor servicio. Tengo que saber los puntos de referencia si me voy en automóvil, saber por qué carreteras ir tomando, en dónde tengo que hacer desviaciones. Es decir, cualquier viaje que yo vaya a realizar se requiere indudablemente de tener esos puntos de referencia que son tan necesarios para que el viaje sea placentero, para que se hacen contratiempos, tener todos esos puntos que se requieren para hacer un viaje feliz. Y resulta que el viaje más importante que hacemos los seres humanos es el viaje de la vida. O sea, el tiempo que nosotros duramos aquí en este mundo y que lo consideramos como la vida, pues es el viaje más importante que todos los seres humanos hacemos. Y en la apariencia no tenemos esos puntos o esas, el punto de llegado, el punto de partida y lo que normalmente nos sucede es que andamos como veletitas que a donde sopla el viento nos movemos precisamente por la carencia de saber cuál es el destino hacia el cual nosotros vamos a llegar. Resulta que la carta natal o la cosmogonía o la natividad o el horóscopo o el mapa natal porque se le llama de muchas maneras. Ese es el mapa de ruta que todos los seres humanos tenemos. En él está establecido dónde estamos iniciando en esta vida a partir del nacimiento y todas las facultades y el potencial que tenemos como seres humanos. Entonces, la carta natal es como la carta de presentación del potencial que todos los seres humanos tenemos a niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales. Entonces, cualquier ser humano que tiene su carta natal es una herramienta por excelencia de autoconocimiento. Yo no conozco otra que sea tan exacta para indicarme en el momento actual por el que estoy pasando en mi vida en determinado año, en determinado mes. O cuáles son las facultades positivas que tengo yo para cultivar en esta vida e indudablemente los atributos con los que yo vengo cargando y que tendré que lidiar con ellos. Limar las asperezas, con los probables conflictos o problemas que me pueda encontrar absolutamente en todas las áreas de mi vida. Primero, la astrología tiene como toda la ciencia sus herramientas. Las herramientas de la astrología son los planetas, las casas, los signos del zodíaco, lo que nosotros conocemos como signos, que es lo más difundido. Y al mismo tiempo los aspectos. Los aspectos tienen que ver con la dirección de arco, puesto que estamos hablando de un círculo. En que hay posiciones donde los planetas están a una distancia determinada de otra y se dice que están aspectándose mutuamente y los aspectos pueden ser armónicos o inarmónicos. Dentro de los planetas, pues se consideran los ocho planetas conocidos por nosotros, más el sol y la luna, que en el lenguaje astrológico se manejan también tanto el sol como la luna, como planetas, es parte del lenguaje astrológico. No es que desconozcamos, indudablemente, que el sol es una estrella y que la luna, pues es el satélite de nuestra tierra o los dos grandes luminares que tenemos. Así que saber los planetas que se consideran, pues son los que forman parte de nuestro sistema solar. En este caso, el sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Aunque Plutón parece que ya nos lo descontinuaron ahora la ciencia, ya andan diciendo que más que un planeta es un asteroide. Bueno, al final de cuentas, el Plutón de la astrología todavía no se entera de eso y todavía está influyendo para bien o para mal el destino de la humanidad. Así que la primera herramienta con que contamos son los planetas desplazándose por las órbitas, indudablemente, alrededor del sol y formando configuraciones diferentes a cada instante y a cada segundo. Cada uno de los planetas tiene un ciclo. Por ejemplo, la luna, pues sabemos que se mueve en 29 días aproximadamente, da una vuelta alrededor del planeta Tierra. Nuestro sol, pues son 365 días y un cuarto para su ciclo. Júpiter dura aproximadamente un año transitando cada signo. Hablamos de 12 años para darle la vuelta a todos los signos del Zodíaco. Estas cartas del tarot son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Bien, los 22 arcanos mayores, cada uno de ellos está relacionado con un signo del Zodíaco o con un planeta o con el sol o con la luna. Cuando hablamos de 8 planetas más el sol y la luna, nos da 10, bueno, nos da los 8 planetas más el sol y la luna. Y los 12 signos suman las 22 cartas del Zodíaco. Entonces, resulta que cuando yo empecé a estudiar astrología y empecé a enterarme del tarot, se me hizo demasiado fácil porque como yo ya sabía lo que simbolizaba el sol, pues se me hizo muy fácil interpretar la carta del tarot del sol. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Mercurio, Mercurio es un planeta que representa la manera como el ser humano se va a comunicar dependiendo de cómo está aspectado en su carta natal, en qué signo está y en qué casa y qué aspectos tiene. Pues ese Mercurio es la carta del mago. Y lo que hace magia aquí en el ser humano es su mente. La carta del mago representa la mente. Es decir, cuál es el atributo que tiene el ser humano para hacer magia. Y cuando yo hablo de magia no hablo de sacar un conejo de una chistera o caminar hacia atravesar una pared como lo hacen los magos de mucho renombre. Sino yo hablo de la magia, aquella que viene de magíster, que significa maestría. Es el arte de descubrir los signos, de descubrir las leyes que rigen la vida a todos los niveles. Y cuando tú descubres las leyes y las aplicas, estás haciendo magia. ¿Sabes cuál es la magia a nivel humano y que todos estamos familiarizados con ella? No es otra más que la ciencia. La ciencia ha descubierto las leyes que rigen, como la de gravedad, la ley de gravitación, la cohesión, muchísimas leyes. Y las ha aplicado a través de una tecnología. Es decir, el sentido práctico de esa magia es a través de la tecnología lo aplica. Bueno, entonces, cuando yo empiezo a hablar de astrología y que se supone que de ahí me iba a mezclar el tarot y las leyes herméticas, entonces Alberto me dice a mí, pues que ya vamos a grabar cuatro o cinco horas. Entonces, más adelante vamos a darnos cuenta de que la astrología es una ciencia madre. Resulta que la mejor manera, al menos a mí, la manera más práctica que se me ha hecho de entender un poquito de la astrología, es que estas herramientas que yo te menciono, que son en este caso los planetas, las casas y los signos. Los signos ya hablamos que son segmentos imaginarios. Los planetas pues son los reales, los que están transitando, los que forman parte pues de nuestro sistema solar. Y las casas, esas casas son segmentos que están relacionados, cada uno de ellos son doce, al igual que las casas, aunque no son coincidentes las casas con los signos. Esas casas tienen que ver con áreas de actividad humana. Así como hay doce signos, a saber son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, también hay doce casas que en todas las cartas natales inician en lo que es el ascendente, o se conoce como el ascendente. El ascendente es el signo que está ascendiendo en el horizonte oriental del lugar donde tú naciste. Te pongo un ejemplo, ahorita el sol está transitando por el signo de los peces o por Pisces. A las seis de la mañana, que es cuando está saliendo el sol en el horizonte, en cualquier lugar del mundo, quiere decir que al estar saliendo el sol ahí, una persona que nace en ese momento va a tener su sol en Pisces y su ascendente en Pisces también. ¿Por qué? Pues ahí está el sol y al estar apareciendo quiere decir que allí está el signo de los peces. Y si el día dura 24 horas, que es lo que dura la rotación de la tierra y son doce signos, en un movimiento continuo ya que sabemos que la tierra se mueve de occidente a oriente y eso hace que para nosotros los planetas, el sol, las constelaciones aparezcan en el oriente y llegan al cenito, la parte más elevada del lugar X y luego empiezan a ponerse, empiezan a decaer hasta que se meten en el occidente. Quiere decir que cada dos horas va apareciendo un signo diferente. Si una persona que nace a las seis de la mañana sería en este momento su sol en Pisces y su ascendente en Pisces, una persona que nace entre ocho y diez de la mañana ya tendría su ascendente en Aries, es decir, sería Pisces con ascendente en Aries. Si nace entre diez y doce de la mañana sería Pisces con ascendente en Tauro, así sucesivamente. Bueno, el ascendente es la primera casa y ahí se van corriendo las doce casas y que llevan números nada más, casa uno, casa dos, o casa tercera, casa cuarta, hasta las casas doce. Entonces, esa es la segunda herramienta de la astrología junto con los signos. Entonces, los planetas representan el qué. Por ejemplo, el sol es el símbolo del ser interno. Donde cualquier persona tiene el sol, indica cómo es el ser interno que a través de la vida se va a ir autodescubriendo a sí mismo. El sol es un símbolo que está hecho por un círculo con un punto en medio. El círculo simboliza el espíritu. El puntito del sol representa un espíritu manifestado. Manifestado dónde? A través de la vida. Entonces, ese sol, que es el espíritu, el ser interno, ese sería el qué. El cómo, dependiendo en dónde está ubicado, en qué signo está ubicado, va a indicar los atributos de ese sol o de ese ser interno. Ahorita que hablamos de un sol en Pisces, que es un signo de agua, quiere decir que la persona es muy emotiva, muy emocional, intuitiva. El agua está relacionada con la naturaleza emocional de los seres humanos. Entonces, cualquier persona que nace con el sol ahorita, o con cualquier signo de agua, pues tiende a ser muy emotivo, muy emocional, muy intuitivo. Normalmente es un elemento que lo liga a algunos planos de manifestación diferente. Por ejemplo, son personas que tienen sueños, o sueñan cosas que van a suceder, o son personas que de repente se ponen inquietas porque saben que algún ser querido, algo está sucediendo. Es decir, que tienen esa intuición, tienen ese tipo de situaciones. Entonces, bajo este tenor, déjame decirte que se les puede incluso poner, sobre todo a los planetas que estaban antes de Júpiter, que son los que se consideran como planetas personales. En este caso es el sol, Mercurio, Venus, Marte y la luna incluida. Esos se consideran planetas personales. Y tú les puedes poner un verbo. El sol, ya hablamos, sería el verbo ser. La luna sería el verbo sentir. Mercurio sería el verbo pensar. Venus sería el verbo amar. Y Marte sería el verbo hacer. Si consideramos lo que te estoy diciendo, de que cada uno de los planetas se le puede aplicar un verbo, y te explicaba que el sol representa el ser interno, es el verbo ser. Cuando hablamos del ser interno, hablamos del espíritu, la naturaleza espiritual del ser humano. Entonces, donde tú tienes el sol, empiezas a conocer tus necesidades espirituales, acordes al signo en que se encuentra. Porque si el planeta es el qué, el signo es el cómo. Indica las necesidades, las carencias si está mal aspectado, o las virtudes y los atributos positivos cuando ese sol está bien aspectado. Entonces, bajo este tener la luna es el verbo sentir. Cualquier ser humano donde tiene la luna, donde está posesionada o por el signo que está transitando, representa cómo reacciona emocionalmente. Las reacciones instintivas incluso a las circunstancias que lo están rodeando, o cómo reacciona a ese tipo de estímulos. Entonces, la luna es el verbo sentir. Mercurio es el verbo pensar. Esto implica que donde cualquier persona tiene ese planeta Mercurio, indica su capacidad no solo de pensar, sino de muchísimos atributos que están ligados a nuestra mente, ese en sí nuestra mente. ¿Cómo me voy a comunicar? Si está bien aspectado el planeta, mi comunicación va a ser adecuada, va a ser fluida. Si tengo ese Mercurio mal aspectado, quizás sea una comunicación errática. El Marte, Venus, es el verbo amar. Quiere decir que donde yo tengo Venus, indica el tipo de afecto o cómo reacciono yo a la parte afectiva de mi propia naturaleza. Y Marte significa el verbo hacer. Es decir, ¿dónde voy a aplicar la energía vital, la energía física sobre todo? Indica un área de actividad. Entonces, si el planeta es el qué, el signo es el cómo. Y te voy a poner dos ejemplos. Mercurio puede estar en cualquiera de los signos, pero vamos a hablar de elementos. Para su estudio, los signos zodiacales se dividen en elementos. Hay cuatro elementos relacionados con la alquimia, como los alquimistas. En este caso, es el elemento de fuego, el de tierra, el de aire y el de agua. Cuando hablamos de cuatro elementos y de doce signos, esto implica a que hay tres signos pertenecientes a cada uno de los elementos. A saber, los elementos de fuego, pues son Aries, Leo y Sagitario. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire son, en este caso, Géminis, Libra y Acuario. Y por último, los tres signos pertenecientes al triángulo, porque así se maneja el triángulo de agua. Sería en este caso Cáncer, Escorpio y Pisces. Cuando hablamos nosotros de Mercurio, y que es la manera de comunicarse, o las ideas, o el lenguaje. Cuando Mercurio está en un signo de tierra, la persona es práctica, objetiva. Tiene la facilidad de poner en uso práctico, aterrizar las ideas, porque precisamente el elemento de tierra le da esa cualidad, hace que tenga ideas prácticas la persona. Cuando está en signo de aire, la persona tiende a una fluidez, porque el aire está relacionado con el intelecto. Entonces, una persona que tiene su Mercurio en un signo de aire, pues es una persona muy intelectual, con mucha capacidad para estudiar, para aprender cosas, para comunicar ideas, para poder expresarlas, decirles. Hay fluidez en ellas. Si está Mercurio en un signo de agua, la persona tiende a ser un poquito más introvertida, más de lugares íntimos. Su comunicación fluye más entre núcleos muy cerrados y de mucha confianza de la persona. Tiende a ser un poco introvertido. Cuando está en signos de fuego, la persona tiende a ser un poco más irreflexiva. Son las que las ideas bullen mucho, pero le falta un poquito el sentido de continuidad, la perseverancia, etc. Entonces, ya vemos cómo el planeta, siendo el que, trabaja de maneras diferentes al signo que representa el cómo. En la casa, que es una… las casas tienen que ver, yo te decía, con áreas de expresión o de actividad humana. A saber las 12 casas, así muy rápido, la primera casa tiene que ver con la personalidad, con el carácter. La segunda, con la capacidad financiera de la persona. La tercera casa tiene que ver con lugares cercanos, con su mente objetiva. Está relacionada con los hermanos. La casa cuarta es la casa más íntima, representa el hogar, los padres, el lugar donde la persona nace, las raíces. La casa quinta tiene que ver con los hijos, con creatividad, etc. La casa sexta tiene que ver con la salud, con el ambiente laboral. La séptima habla de la relación de pareja. Puede ser una relación de tipo financiero, conyugal, inclusive enfrentamientos de cara a cara o legales. Bueno, si ese mercurio que estamos poniendo como ejemplo está en la casa dos, la mente va a estar aplicada hacia las finanzas, hacia la economía. Si está en la casa uno, esa persona, su mente está aplicada en sí mismo, es un poco egocéntrica, siempre está interesada en hablar cosas, cree que tiene verdades absolutas. Si está en la casa tercera, tiene mucha comunicación con sus hermanos, habla mucho de su familia, de sus hermanos. Si está en la casa cuatro, pues habla mucho de sus padres. Si está en la casa cinco, habla mucho de los hijos, etc. Entonces, poco a poquito, cuando tú vas armando ese rompecabezas, te vas dando cuenta del potencial que tú tienes como ser humano. Es decir, la astrología es una ciencia por excelencia de autoconocimiento. No hay herramienta mejor que esa. Entonces, si ves el alcance realmente y la aplicación que tiene, si ahorita que estoy platicando contigo, si tú ya te has hecho una carta natal o si cualquier persona que te haga una carta natal, tú te das cuenta de todo lo que está diciendo y expresando y dices, oye, esta persona parece que me conociera o parece que le platicaron mi vida. Imagínate ese material en manos de tus padres desde que tú naciste. ¿De qué manera no pudieron haberte ayudado teniendo esa herramienta en sus manos de saber desde que tú naciste cuáles eran las capacidades económicas que tenías, cuáles eran las carencias, con cuál de tus dos progenitores te ibas a llevar bien o mal, porque también los planetas significan no solo atributos personales, sino que simbolizan personajes o situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene bien aspectado el sol se va a llevar bien con su papá, porque el sol es el símbolo del progenitor. Además de representar en sí mismo el ser interno, simboliza la manera como va a percibir a su papá. Si ese sol está mal aspectado, pues es obvio que el papá debe de darse cuenta que requiere de ponerle mucha atención al niño, porque todo indica que la relación con el papá no va a ser muy buena. Y cuando estamos hablando de un niño, el que tiene que poner la solución en este caso sería el padre. ¿Qué sucede cuando no se da cuenta de esa posibilidad? Pues que la relación es muy problemática, muy conflictiva. Y cuando este niño crece, ese sol ya no representa al papá, sino todo aquello que representa una autoridad en su vida, va a ser el clásico rebelde que está en contra de las leyes, el clásico rebelde que está en contra de todo aquello que representa una autoridad para él. Entonces, la luna sería el aspecto femenino. Si hablamos de un sol mal aspectado, hablemos de una luna bien aspectada. Bien, te decía que así como el sol representa el aspecto masculino en la vida del nativo de esa carta natal, la luna representa las emociones de él en principio, pero también simboliza el aspecto femenino en su vida. En este caso, ¿cómo percibimos a nuestra mamá? Si resulta que la luna representa a la mamá y Mercurio la comunicación, si hay un buen aspecto entre la luna y Mercurio, eso implica que la comunicación del nativo con su mamá va a ser muy buena. Pero si hay muy mal aspecto, también indicaría que la comunicación no va a ser muy adecuada. Entonces, la luna, al representar a nuestra progenitora, sobre todo en los hombres, es muy importante porque luego cuando uno se casa, resulta que llevamos mamitis a nuestro matrimonio. Si no realizamos bien la relación con nuestra progenitora, con nuestra mamá, pues después puede ser un conflicto en nuestro matrimonio. Porque cualquier cosita que le hace la esposa, uno, pues ahí corre uno a su casa. Entonces, se tiene mamitis, se dice. Pero fíjate qué interesante es la astrología. Y no deja de sorprenderlo a uno. En una carta natal, por ejemplo, donde está el sol para una mujer, como simboliza el aspecto masculino en su vida, indica los atributos internos, porque hablamos del sol como el ser interno. En este caso serían los atributos internos que busca en una pareja para complementarse a través de ella. Una persona que es de cáncer, por ejemplo, y que está el sol ahí, el signo de cáncer es un signo muy maternal, muy hogareño. Quiere decir esto, que esa persona para ser feliz y complementarse, necesita un marido que sea muy hogareño, muy amoroso, muy sentimental, porque es de agua. Entonces, poco a poquito, cuando tú vas armando esos rompecabezas, te vas dando cuenta de la importancia y la grandeza que tiene la astrología. Entonces, esta luna que representa el aspecto femenino en un hombre, en donde tú la tienes, en tu carta natal indica los atributos internos que buscas en una mujer para complementarse a través de ella. Te hablaba de un sol en cáncer en una mujer. Bueno, una luna en Leo, en el horóscopo, la carta natal de un hombre, anda buscando una esposa muy atractiva, muy llamativa, con un carácter fuerte, brillante, porque es un signo de fuego, un signo de Leo. Entonces, eso es lo que le va a atraer a esa persona. Y así cada uno de los planetas indica algo bien interesante y bien importante. Mercurio, por ejemplo, que representa la comunicación, la inteligencia, la manera de expresarse, está simbolizando a los hermanos o a los niños. Te pongo un ejemplo. Si Mercurio que representa la niñez o la juventud, tú lo tienes en la casa 8. La casa 8 es una casa relacionada con la expresión de tu sexualidad dentro de muchas cosas. Entonces, es un claro indicativo de que la persona con esa posición de Mercurio en la casa 8 es muy probable que tenga sus primeras experiencias sexuales a una edad muy pronta. Cuando tú como padre te das cuenta de esa posibilidad, no te queda otra más que darle una buena educación sexual a tus hijos, hablarles de la responsabilidad que conlleva cualquier tipo dentro de, pues no solo dentro de la sexualidad, sino que absolutamente hacernos responsables de todos nuestros actos. Entonces, pues te das cuenta de lo importante real que es la astrología. Ahora, ¿para qué sirve? Para todo. Absolutamente para todo, sin entrar en fatalismos, porque ahí te indica cuáles son el tipo de enfermedades posibles que tú puedes desarrollar, las circunstancias en que puedes morir, cuáles son los negocios que te convienen a través de los cuales más rápido vas a llegar al éxito, inclusive si vas a llegar o no a él. Es decir, es absolutamente como si fuera, cuando tú vienes, como si trajeras bajo la manga, oí una cartita que te dice, mira, este es el ser que llegó a tu vida como padre, cuídalo, ayúdelo, protégelo, etc. Esa es la astrología. Ahora, la mayor parte de las personas piensan que la carta de nacimiento, aunque habla de todo el potencial, pues no les puede servir en su vida. Lo que pasa es que tú cada año puedes hacer una progresión. Así como la carta de nacimiento se calcula para el lugar donde naces, es la carta natal, cuando tú vas a hacer una progresión de la carta, y que hay varias maneras de hacerlo, puedes hacer una dirección de arco solar, una dirección, progresión simbólica, una revolución solar. La revolución solar consiste en un año determinado de la persona, en el momento de su cumpleaños, ver en qué momento está exactamente en el punto de partida en donde lo tenía situado cuando él nació. Pero la carta que se considera como una revolución solar, así se le conoce, se calcula ya no para el lugar de nacimiento, sino para el lugar donde esta persona está residiendo, para el lugar de residencia de la persona. Eso es una revolución solar. Y es la que te sirve para progresar tu carta y ver las generalidades o las posibilidades que un año determinado en tu vida va a presentarte. Es decir, es el enfoque general para que tú, en vez de que andes nadando en contra de la corriente y estés deseando hacer cosas en los cuales tu carta natal indicaría que iba a haber muchos problemas en esa área, pues mejor nades a favor de la corriente y aproveches las posiciones planetarias en el momento en que estás cumpliendo años para que durante ese año tú tengas un enfoque bien interesante, bien importante y poder cultivar lo que la carta te indica más fácil. Esto no quiere decir que desatiendas otras cosas, pero que al menos estés enterado que en esas cosas que pueden ser importantes, pero que van a ser más difíciles, allí vas a tener que poner más esfuerzos, que echarle más ganas, hacer otro. No te va a ser tan sencillo. Te pongo un ejemplo. En una carta natal, los planetas cuando están arriba, así como el sol es visible cuando circula por la parte donde nosotros habitamos, cuando los planetas están arriba, eso simboliza la parte pública y social del individuo, de la persona, indica que la mayor parte de sus actividades van a estar relacionadas con su vida pública, con su vida social. ¿Qué va a ser lo importante a través de la vida de esa persona cuando de nacimiento lo tiene ahí? Pues que le va a dar mucha importancia a su trabajo, a su profesión, a sus actividades sociales, a lo filosófico, todo aquello que tú haces, todo aquello que tú haces cuando, ante la mirada pública, cuando estás ante la presencia de los demás. En una carta natal donde los planetas están en la parte inferior, o en la mitad inferior, la mitad inferior es en relación a la línea que se traza entre el ascendente y el descendente, hacia el horizonte. Cuando los planetas están abajo, la persona viene a una vida más introvertida, el eje principal de su vida va a ser precisamente sus relaciones íntimas, su familia, sus padres, sus hijos, su profesión, no va a necesitar tanto el roce social o la extroversión. Si los planetas están situados a la izquierda del mapa, según lo miras, donde contiene el ascendente, la persona va a ser más personalista, más yoísta, más individualista. El éxito en la vida lo va a obtener a través de su propia capacitación. Cuando los planetas están del otro lado, indica que esa persona, su camino hacia el éxito va a ser las relaciones con otras personas. Son aquellos que de repente tienen un compadre que llegó al gobernador y se lo jala, órale compadrito, véngase a trabajar conmigo. O que siempre requieren de ayuda o de grupos para acceder al éxito. Sin embargo, una persona que tiene los planetas abajo, pero que tiene deseos de triunfar o de hacer alguna actividad de tipo social, en su revolución solar va a haber un momento donde la mayor parte de planetas estén arriba. Entonces, ese va a ser el año indicado para que él busque precisamente esos éxitos sociales que anhela, pero que no se le han facilitado. Pero si no se da cuenta que en qué momento están los planetas arriba, pues deja ir esas oportunidades. Todo el mundo tenemos oportunidades, pero pocos sabemos en qué momento están ahí. Entonces, la carta natal, ya progresada en una revolución solar, te va dando todas esas posibilidades. A veces necesitamos financiar, por ejemplo, una propiedad o conseguir un préstamo bancario para hacer algo y resulta que cuando los planetas están del lado izquierdo, indica que voy a tener éxito bajo mis propias capacidades, pues resulta que yo voy y pido un préstamo y no me lo van a dar. Porque todo indicaba que tiene que ser a través de lo mío. Pero si yo voy en un momento cuando los planetas están transitando a la parte occidental de la carta natal, aumentan mis posibilidades de que yo obtenga ese crédito, ese préstamo. Entonces, cuando nosotros compramos un libro de astrología y que viene por signos, de esas que venden por años, que durante este año acuario y te ponen trabajo, amor, pues eso no es, eso es jugar a la astrología. Las verdaderas previsiones tienen que hacerse a partir de progresar tu propia carta natal. Porque es increíble o imposible de que como un librito que dice acuario, suponiendo que un millón de acuarios compren ese libro, como si las posibilidades para el millón fueran las mismas todas. No, aquí estamos hablando de un análisis o un estudio a partir de tu propia carta natal. Es decir, progresas. Esos tránsitos, la Revolución Solana es situar los tránsitos. Es decir, en el momento que tú estás cumpliendo años, cómo están ubicados los planetas y en el lugar donde estás pasando el cumpleaños, no donde naciste. Lo que haces es que esos tránsitos los juntas con tu carta natal. Es decir, se llama una sinastría. Y ahí ves cómo se relacionan los planetas natales con los tránsitos, cómo se relacionan las casas ubicadas en natales como tú las tenías con las casas en tránsito. Entonces, ese es un estudio personal. La astrología te sirve, pues, como estamos viendo, para muchísimas cosas. Así como hay cartas afortunadas, tú puedes elegir un momento para abrir un negocio buscando una fecha adecuada que al menos dentro de muchos factores, claro, que se requieren para ser exitoso a través de un negocio, pero al menos ya tienes un factor de inicio que te es favorable. Es decir, así como tu negocio nace con buena estrella. Te pongo ejemplos. Sé que es muy importante la luna. La luna tiene normalmente cuatro fases que son las más conocidas. Cuando está la luna llena, quiere decir que está en oposición al sol. Cuando está la luna menguando, o el cuarto menguante que le dicen, cuando está la luna nueva, esto es cuando el sol y la luna están juntos, y la luna creciente. Cuando la luna está menguando, todo lo que tú inicias tiende a bajar, a reducir, a minimizarse. Cuando tú lo inicias con una luna creciente, todo tiende a crecer, a acrecentarse, a magnificarse. Si tú inicias un negocio con una luna menguando, tu negocio se va a ir para abajo. Si lo inicias con una luna creciendo, pues tu negocio va a tender a crecer. De inicio ya llevas un punto de fortuna. ¿Qué buscas? Ah, pues buscas una buena economía, pues una luna en Tauro, por ejemplo, que está exaltada porque es un signo de tierra. La luna te produce ganancias materiales. Si lo que buscas es logros intelectuales, pues una luna en un signo de aire, creciendo. Entonces, la astrología te sirve para muchísimo. Si te vas a hacer una cirugía, por ejemplo, lo único que tienes que evitar es que la luna esté transitando por el signo que simboliza el órgano que va a ser intervenido. Por ejemplo, una luna en Tauro, Tauro simboliza la garganta. Y si alguna persona se va a hacer una operación de la garganta o se va de las amígdalas y resulta que la luna está transitando por el signo de Tauro, es un mal momento para operarse. O sea, debemos evitar que la luna esté transitando por un signo que simbolice el área que va a ser intervenida. pero cuando hablamos de iniciar un tratamiento entonces si se busca iniciar cuando la luna está transitando ahí. Volvemos a la garganta, tú tienes problemas de garganta, te hiciste un análisis y te dicen vamos a hacerte un tratamiento de vacunas. Si tú inicias ese tratamiento o esa terapia cuando la luna está en Tauro, como la luna sensibiliza, quiere decir que esa área de la garganta la tienes muy sensibilizada y ese tratamiento va a ser más eficaz. Y si además la luna está creciendo indica que el aspecto benéfico del tratamiento va a trabajar mejor que cuando está menguando la luna. Entonces, cuando tú conoces todo esto empiezas a vivir de una manera más sabia a tus propias necesidades, a tus propios atributos, es decir, vivir con los ritmos de la vida. Por ahí dijo un filósofo que a la vida, la naturaleza se le vence con la obediencia de sus leyes. Entonces, de astrología pues podemos hablar muchísimo, fíjate, porque pues estamos hablando únicamente de cosas así realmente superficiales, pero ya un curso de astrología donde empiezas a hablar de la naturaleza de los planetas, de la naturaleza de los signos, de las palabras claves, de las casas, de su manifestación, de interpretación, etcétera. Bueno, pues eso ya requiere de más tiempo, de más estudio, de más dedicación y que podría hacerse. Lo mismo también si tú tienes una relación, por ejemplo, ya seria, que estás, valga la redundancia, seriamente pensarte en hacer, empezando a pensar en hacer vida con esa persona a través de una relación que vivas con ella simplemente o que al final de cuentas llegues a casarte, etcétera, pues tú puedes hacer una sinastría conyugal a través de juntar las dos cartas y ahí ves la compatibilidad de, hay cuatro pilares muy importantes, el atractivo entre la pareja, la afinidad entre la misma, la complementariedad entre ella, la convivencia, por ejemplo, la complementariedad, yo te decía que si una persona tiene todos los planetas del lado izquierdo, tiende a ser muy individualista, muy personalista y se casa con una persona que la distribución planetaria está del mismo lado, en vez de complementarse va a existir una rivalidad, van a estar peleando por quién tiene los pantalones, por quién manda o va a haber el celo profesional, va a haber una rivalidad entre quién gana más o quién gana menos o quién aporta más al matrimonio o quién aporta menos, en cambio, si una persona que tiene los planetas de ese lado se casa con una persona que tiene los planetas del lado derecho, hay una complementariedad entre ellos, y lo mismo si se casan dos que tienen los planetas abajo, pues no van a querer ni salir a la calle, porque los dos vienen para una vida íntima, no van a tener alicientes, ni ánimo de tener éxito, ni de triunfar, entonces, una persona que tiene los planetas abajo necesita complementarse con una persona que los tiene arriba porque de ella va a aprender, eso es la suma de opuestos, tú aprendes de tu opuesto y le aportas lo que tú sabes a ellos, por eso los signos opuestos son signos complementarios, entonces, los temas de zoología son importantes, Aries, para qué es bueno para trabajar, cómo es para hacer el amor, cómo es el niño Aries, cómo, bueno, tienes muchísimas, muchísimas, muchísimas aplicaciones, por eso yo te decía, ¿para qué sirve la astrología? Para todo, para lo que tú quieras.